La principal fiesta se llama Santiago ¿Y cuál es el sentido de esta fiesta? En que una vez al año abren las puertas de la casa Y todo el mundo comparte los lugares de todos Las fiestas de todos, el abrazo de todos ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Vamos! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! Llegando a la tierra de un puto allá ¡Es como ven el video! ¡Aca, aca! 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 Música Que hoy confiamos a la bondad y al cuidado de Dios Dios todopoderoso, rico en bondad y misericordia Que nos diste la ayuda de la ciencia y de la técnica Para que con estos medios podamos tener medios y vehículos adecuados Para trasladarnos de un lugar a otro Para admirar las maravillas de tu creación Para ser más agradable en nuestra vida Para ganarnos el pan Música Tómese, si tomas no manejes Si, sean responsables Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Todo! 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 ¡Dodo! ¡Ale, hijo! ¡Déjate para una nata!